En reconocimiento a su compromiso y dedicación por un mejor Chihuahua, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, condecoró a 488 docentes del nivel básico y superior pertenecientes a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Debo empezar por felicitar y agradecer a las maestras y a los maestros de Chihuahua su aportación al pasado, al presente y estoy seguro al futuro de nuestra entidad, porque el maestro nutre con su sabia la perspectiva de este Estado, porque el maestro, la maestra entrega con su generosidad un aporte fundamental, hace que el futuro tenga por venir, porque se trata de quienes forman, de quienes no sólo educan, sino forman a nuestra sociedad. Ya aquí se han dicho muchas cosas que no voy a repetir, porque además las han dicho mejor que yo. Simplemente reiterarles, ratificarles aquí mi compromiso con la educación y con las y los maestros. Cuando llegué al gobierno, debo confesarlo, uno de los sectores que más nos preocupaban a nuestra llegada era el educativo. Pero en estos primeros meses hemos sentado las bases para un mejor sistema educativo, que tiene como ejes la transparencia, la legalidad, pero como mecanismo el diálogo y la confianza entre nosotros. Las y los docentes del subsistema estatal recibieron en conjunto estímulos económicos por un monto de 22.510.000 pesos, distribuidos entre 488 docentes del nivel básico y superior. Un total de 464 docentes de educación básica con 28 y 30 años de servicio, así como 21 maestros pertenecientes al nivel superior, que cumplieron 20, 25, 28 y 30 años de funciones, fueron acreedores a la medalla Salvador Martínez Prieto, mientras que tres catedráticos con 40 años de servicio recibieron la presea Mariano Yrigoyen. Gracias maestras y maestros por tu esfuerzo, dedicación y empeño a favor de un mejor Estado. Las obras más perfectas de la humanidad son aquellas que se construyen emergiendo del corazón, son aquellas que se construyen aplicando razón y corazón, justicia y equidad, justicia, equidad y honestidad, y que al paso del tiempo dejan huella independiente en la vida de los demás, sobre todo en aquellos seres que más necesitan de sus semejantes. Por eso, el ser maestro es una distinción, es un orgullo, porque para ellos se necesita de vocación, de servicio, como la que nuestros homenajeados han demostrado en su labor áblica a través de ese tiempo. En nombre de ustedes, vayan con la felicitación y saludos a más de los 22 mil maestros del subsistema estatal, jubilados, los que se encuentran en activo, dando clases en la sierra, en la llanura, en el desierto, en escuelas ricas, en escuelas humildes, pero siempre entregando razón, vocación y corazón. Felicidades maestras en su día. Bienvenidos maestras y maestros de esta sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Que han recibido un merecido reconocimiento al cumplir 28, 30 o 40 años de servicio de educación básica. Y a través de ustedes, saludamos y reconocemos también a todos los y las docentes que atienden diariamente, en forma directa, una tercera parte del total de la población del Estado. El Día del Maestro y la Maestra es ocasión para reiterar varias de nuestras convicciones. Los alumnos son inteligentes, la educación es posible y nuestras escuelas pueden mejorar como centros más efectivos en el aprendizaje. Esta fecha también es motivo de evocaciones, pues recordamos con cariño a nuestros maestros y maestras de antaño y en el recuerdo les agradecemos su dedicación a su tarea calificada por Simón Bolívar como la más noble que pueda ocupar el hombre, que es la de ilustrar a sus semejantes. Ser docente es una bella oportunidad que nos da la vida para servir a los demás. Pues, como lo señalaba Pitágoras, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.